Piel Music y DJ Miguelito, con unción de poder y gloria, una vez más edición 30 mil suscriptores en Youtube, si 30 mil suscriptores en Youtube Con clase, BDJ, Producer, fascinando tus sentidos Con unción de poder y gloria, una vez más edición 30 mil suscriptores en Youtube, si 30 mil suscriptores en Youtube Buscando una señal, en medio de la nada, te dispegó, y no funcionó Lo único que quiero, es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero, corazón sincero Piel Music y DJ Miguelito ¡Gracias! Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Fuerza, perseverancia y las ganas de triunfar Fuel Music y DJ Miguelito Mi DJ, producer, fascinando tus sentidos Sabiante yo quería Decirte por si no lo sabías Estoy pensando en ti Cada momento Siento aquellas distracciones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tu brillo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe el dolor No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrés Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Que aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tu brillo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe el dolor No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Conunción de poder y gloria Conunción, poder y gloria Una vez más Edición 30.000 suscriptores En YouTube Amándote Mirando al cielo Contemplaba la hermosura Que hay en ti Amándote Amándote Mirando al cielo Pensaba en ti Señor Pensaba en ti En estrellas de plata Amándote Nubes de algodón Luz de media luna El calor de tu sol La naturaleza Me habla de ti La lluvia y el viento Todo me recuerda a ti Por eso te amo Dios Amor Jesús mi eterno amor Te doy A ti mi corazón Amor Jesús mi eterno amor Sin ti Dios Sin ti dolor No podría vivir En cada latido En cada suspiro Te digo Te amo Espero que vuelvas por mí No hay espacio Ni tiempo Sin ti Solo tu presencia Me llena de ti Amor 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 Es que todo es gracia En tuya Señor Y en el cielo Estrellas de plata Nubes de algodón Luz de media luna El calor de tu sol Amor La naturaleza La naturaleza Me habla de ti La lluvia y el viento La lluvia y el viento Todo me recuerda a ti Y por eso te amo Dios Amor Jesús mi eterno amor Te voy a ti Te doy A ti mi corazón Amor Jesús mi eterno amor Sin ti no puedo vivir Sin ti no, no No podría vivir Y en cada latido En cada suspiro Te digo Te amo Amor 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 Jesús mi eterno amor Te doy Te doy A ti mi corazón Amor Buscando una señal En medio de la nada Agoté mis recursos Y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiendo así Que mi mundo terminó Fear Music Y DJ Miguelito Tanto dolor Sentía mi alma Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Y se escuchó una voz Que no me llamaba Y en donde la calma Y me dice que todo Estará bien Y me incunde Aliento Y fe Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó A descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Esta paz Que es solo tu El tiempo me arrastró Y todo se llevó Me sentí tan vacía Tan falta de amor Más escuché una voz Más escuché una voz Y me enseñó Y me enseñó A descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Esta paz Yo solo dudé Lléname el día Yo quiero más Más de tu paz Con clase BBJ Produce Fascinando tus sentidos Lo único que quiero Es cuando ves mi vida Encuentres algo verdadero Un corazón sincero Lo único que quiero Es que si necesitas De alguien Que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío Yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario En mi diario caminar Y cuando tú regreses Me encuentres Haciendo tu voluntad No dejes que mi vida No dejes que mi vida Se desperdicen cosas Que la pena No van a ganar No van a ganar Afanes ya no más Sino que cada día Aplique tu palabra Aplique tu palabra En mi forma de pensar En mi diario En mi diario caminar En mi diario caminar Quiero en mi tener Quiero en mi tener Y cada día esforzarme Por tu amor corresponder Soy de ti Dios mío yo quiero Corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte Quiero amarte de verdad En mi diario caminar Y cuando tú regreses Me encuentres Haciendo tu voluntad Corrupción Corrupción Poder Y gloria Una vez más Edición Treinta mil suscriptores En Youtube Si Treinta mil suscriptores En Youtube En DJ Miguelito DJ Miguelito La mejor música Dios siempre tiene el control ¿Por qué Desesperarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué Atemorizarme? Dios siempre tiene el control Porque ¿Por qué Cuestionarle Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control Soy metecido, duermo tranquilo Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control ¿Por qué? Desesperarme Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control ¿Por qué? Hacemos instante Yo siempre tiene el control ¿Por qué? Puedes sonarle Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control Corrupción, poder y gloria Una vez más, edición 30.000 suscriptores en YouTube Sí, 30.000 suscriptores en YouTube Siendo él un gran rey Y un gran rey Y un gran rey Y otro no tener Lleno de gloria y honor Y ángeles alrededor Aún así se humilló No le importó mi condición De su poder me llenó Cuando le abrí mi corazón Adonai mi gran Señor Adonai mi gran Señor Que le dio un Dios altísimo Elohim mi Creador Yo bajiré mi proveedor Yo bajalo en mi paz Y mi justicia será Él es el Dios quien me dé El que contigo está Él es Emanuel Él es Emanuel Él es Emanuel Él es Emanuel Con tu clase DJ Bronson Una guapa nueva en mi visión La autoridad me concedió Para murallas romper Y principado tender Puso en mí su favor Su brillo alrededor Y mi alabanza le doy Junto a la creación Adonai mi gran Señor Que le dio un Dios altísimo Elohim mi Creador Yo bajiré mi proveedor Yo bajalo en mi paz Y mi justicia será Él es el Dios quien me dé El que conmigo está Él es Emanuel Él es Emanuel Él es el Dios quien me dé El que conmigo está Emanuel Oh, oh, oh Adonai mi gran Señor Oh, oh, oh Adonai mi gran Señor Oh, oh, oh Adonai mi gran Señor Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted En respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Jesús Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor Tú serás mi pasión Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey Cantaré de tu gran amor Con unción de poder y gloria Una vez más Edición 30.000 suscriptores En YouTube Diel Music Y DJ Miguelito Con clase BDJ Producer